¿Vaya? ¿Vaya? El mapa de Arrayco Vaya intervención corrupta, que bebé Es la draga Si Está conme ¿Están enarcados? No, estaba conmigo Me lo trajo a la vez Ay no, voy para Arrayco Vaya a Arrayco, por favor Voy, nooo Ah no, tiene la perk para violar las palettes Cuando faltan las palettes Ok Hasta el de la calle está bloqueado Uy, ese estúpido está conmigo No, no Ah, ok ¿En palettes a mí? No Se paniquea el amigo Está atras de mí no es algo de puta ¡Una puta! ¡Flagelante! ¿Dónde está? Un barco allá ¡Papacó! Sí, 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 sí ¡No! Venga aquí arriba, me la cubro ¡Papacó! ¡Suéltame! ¡Repara! ¡No! ¡Repara! Deja la zona de ahí desde la... Y ahí, mira, no va Por la roca que esté viviendo Un momento Uy ¿Cómo va? Creo que se va a ir con ustedes No, está conmigo todavía No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Creo que va para allá Sí, pero ni modo, man Ni modo Caímos justo en la palca Tome, tengo que hacer el podiso Conciente Se cayeron en la Jeta, el maje ¿Qué? ¿Qué? ¿Le pegaste un palado o qué pedo? No ¡SOMMER! Amiguito, no le regales el gancho, por favor Muy tarde ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! ¡Qué lactasable es ese maje, man! ¡Pero! ¿Estás ahí, sumer? No ¡No! ¡Refraer! ¡Mmm! Es verdad ¡Está engancha así, loco! ¡Lavanto, sumer! ¡Y esa maje que anda haciendo! ¡WTF! ¡Lavanto, sumer! ¡Lavanto, sumer! Ya va la manca esa por sumer De una, va a parmearla Ni siquiera tiene BT ¡Qué exagerado! ¡Lavanto, sumer! ¡Qué horrible se vio eso! ¡Y la cagué feo, man! Yo pensaba que iba a tirar de un solo como tienen para romper las pales van con la cabeza, vente ¡Vente, no! ¡Oh, guapo! ¡No es cierto! ¡Muy, la manca no está haciendo nada, loco! No hay que ir! No hay que ir! Me van a sacar la meca ¡Nueve usted eso, no? ¿Ve usted eso, no? A ver ustedes ¡La Mijica! ¡Muy exagerada! Perdón, fue para allá. Oye. Vamos al B. Sí. Este juego es bello. Es lo bello de este juego. Y sus pijazos más falsos que... ¡Nomás! El Sommer estaba ahí. No, se viene conmigo, se viene conmigo. El Sommer me ama. Está ardido porque no me ha podido tirar ni verga. Uy. Voy para Main Joe. Ahí voy a caer. ¿Cómo llevas el Gen? Calma, que está el cuero de nosotros. ¡Corre! ¡P*** otra vez vos! No creo, la delante está atrás. No creo que no, a tiempo. Pige, leíste, hijo de puta. Va por Sam, vos por vos. Mejor más. ¡Ah, la mecha está aquí no! Qué exagerada esta mierda que hice en Bethea. No sé. No tiré Chuck Palette, se la guardé a Summer. No. No. Ah, tenía para romper las pales. ¿Ahí? Sí, tengo, sí tengo. Summer, a la par de ese en el que estás con la tipa esa, estoy yo. Sí. Quédate ahí, ya voy por Sam. Dale, a la par. Uy, hombre, cuidado. Se fue. Ahí está. Ahorita les digo que si la men muere yo no la saco. Vienes detrás de mi hija mierda. Lo vas a sacar y vuelvo. No, 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 tú estás muerta. Ya, ya, ya. ¿Es de ese, o no? Sí. Vale. Te dije, body, te hice más. Sí, yo, buena. Estás en el último, ¿verdad, Summer? Sí, sí, sí. Voy para allá. Pero eso no se va a curar Si no La mega está aquí también Voy buscando puerto entonces No 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 estoy muerto ya No esperamos que juegas el de Scythe Es que estaba con un makeover, no estaba conmigo Ni me fijaron de puta Si lo pegaste Vente, vente, están atrás de mente Si, si Tengo body Amiguitos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uff! ¡Gracias! Un make random que anduvo parmiendo a todo el mundo ¡Vamos! ¿Cómo se ha ganado o no? Uy me caerío de Scythe Si, si, ahí vivo. Asco, Somer. Te lo pego. Si vos todos los descuelgas, no. Si, te amo. Que buena. ¿Cipiaste, Somer? No. Ay, no. Yo sé. No, ya no.